Admite Admite Que el último capítulo es muy malo Y escríbeme uno nuevo, te regalo Admite con un beso, mi próximo regreso Admite Que el prólogo quedó muy bien logrado Que el diálogo final no ha terminado Que amor se dice a diario sin ver El diccionario admite Que un gran amor no siempre se repite Que tu cariño no hay quien me lo quite Sigamos adelante Y admite que deseas Seguir siendo mi amante Admite Que el último capítulo es muy malo Y escríbeme uno nuevo, te regalo Admite con un beso, mi próximo regreso Admite Que el prólogo quedó muy bien logrado Que el diálogo final no ha terminado Que amor se dice a diario sin ver El diccionario Admite Que un gran amor no siempre se repite Que tu cariño no hay quien me lo quite Sigamos adelante Sigamos adelante Y admite que deseas Seguir siendo mi amante Que el día Que el día Gracias.